Tengo Tengo Vamos Tengo Vecina, vecinos, ya hemos terminado este programa Se va rapidito como siempre, estamos pidiendo más tiempo Que es lo ideal para hacer estas cosas Pero bueno, y a nuestra música también La cita es el tango, pero fundamentalmente la música Y bueno, y todos los que hemos hecho este programa Agradecemos a toda la gente que está del otro lado Del país y fuera del país Vamos a hacer con el maestro, si podemos Una de las tantas versiones de los mareados Es un arreglo de Juan Manuel Silveira Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¿Qué me importa que se rían, que nos llamen los mareados? Ahora cualquiera se espera y nosotros las tenemos Esta noche me veremos porque ya no volveremos A ver no más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva en la alberida Por pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y no vas en tanto parejo Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mirá loco El tango es una invitación, un llamado, una provocación Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango Hoy a Dios rezando repetido Que si otros labios te han besado y al besarte te han herido Que no sufran como yo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora que mi cariño es tan profundo